En el video de curiosidades de los payasos cocos que se subió ya hace un tiempo atrás argumento que el personaje coco azul pasó por una controversia ya que hay quienes dicen que el primero en portar este nombre fue el engendro pero hay quienes argumentan que fue Mario Hernández el coco azul que todos conocemos y actualmente sigue portando este nombre fue el original como dato adicional este luchador perdiera la máscara ante Octagon el punto amigos que después del video de quien es coco rojo de seguro muchos se quedaron picados y fueron a ver el video de curiosidades de los payasos cocos enseguida después de esto me empezaron a llover los mensajes de quienes me reclamaban de como es que digo que el engendro pudo haber sido el primer coco azul que esto solo es una mentira también me llegaron mensajes de como es que no afirmo que el engendro realmente fue un payaso coco y me dio mucho que pensar ya que por ambas partes me reclamaban y defendían su punto de vista y es por eso que en ese video de las curiosidades de los payasos cocos dejo en la interrogante sobre si realmente el engendro portó el nombre para no meterme en problemas esto sucedió en enero del 2016 y en noviembre del 2017 me empezaron a reclamar pero para de una vez y por todas dejar en claro este punto recuerdo que para septiembre del 2016 tuve el honor de haber entrevistado al engendro y en ese entonces no me quedé con las ganas y le pregunté sobre esta situación esta entrevista jamás la subí al canal ya que fue para el programa de radio entre luchas y no quería combinar ambos contenidos pero acá les dejo el fragmento de lo que el engendro platica de coco azul lo que pasa es que hicimos un video que se llama los payasos de triple A o los payasos cocos hay cierta información en internet donde le dan a usted la autoridad del primer personaje el coco azul es esto verdad o no es verdad muchos dicen que no, muchos dicen que si pero que mejor usted que no te voy a explicar exactamente que sucede en los años en que Antonio Peña quien todos sabemos fue el iniciador del triple A se separa de la arena México del consejo mundial de lucha libre hace su propia empresa entonces cuando él se lleva a sus personajes a los cuales él había creado en la arena México como el cibernético, Octavón, La Parca algunos por mencionarte de todos los que él se llevó se va gente trasero de la misma empresa y gente también de los independientes del Torero de Cuatro Caminos que era donde usted tenía gran experiencia que era la empresa a la que yo pertenecía entonces cuando se va toda la desbandada y se forma como empresa triple A al coco amarillo había luchado conmigo muchos años de algunos años de pareja en la Ciudad de México en el Torero de Cuatro Caminos el indómito el primer y el que sigue hasta la fecha el indómito y Coco Rojo ese personaje lo llenó el cobarde el cobarde y el tercer nombre azul era para el ingenuo ¿correcto? originalmente el cobarde el indómito y el ingenuo llenan el personaje de los primeros payasos que aparecen en el triple A ¿la primera tercia? la primera tercia efectivamente así es desgraciadamente por cuestiones personales yo renuncio al equipo porque nunca me gustó yo amo mucho este derrote de la lucha libre y a mi nunca me gustó que la gente me tachara como un payaso tras algo que es tan bonito y tan hermoso como es la lucha libre entonces decido dejar ese nombre única y exclusivamente ese fue el motivo jamás hubo un problema ni mucho menos yo con Peña hasta el día que apareció Dios lo tenga en un lugar reservado tuve muy buena vista con él inclusive me llegó a ofrecer algunos otros personajes pero nunca quise dejar el Gendro porque en realidad el Gendro me dio muchísimas satisfacciones dentro de la Ciudad de México así que amigos de propias palabras de este luchador él fue el primer Coco Azul pero por decisión propia abandonó el personaje luego fue cuando el chamaco Hernández adoptó este nombre y sigue con el personaje hasta la fecha también quisiera dejar en claro un punto ya que en ocasiones en la información de ciertos temas hay más de una versión sobre lo sucedido por lo cual para no mostrar un chisme o dar un dato erróneo les presento todas las teorías y versiones referente al tema que estoy abordando también amigos muchos me han estado pidiendo que hagamos un video de preguntas y respuestas así que debido a sus constantes peticiones dejen en sus comentarios en este video alguna pregunta que les gustaría que conteste y las anexaré en el próximo video del canal sobre preguntas y respuestas mientras tanto Coco Azul y el engendro ya quedan escritos en el libro de historia de la lucha libre si el video te gustó regálame una manita arriba y suscríbete para más videos como estos yo soy tu amigo Misa El Quijano y te invito a seguirme en Instagram para estar más en contacto nos vemos hasta la próxima Música 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 Música